Generalmente, productos frescos como ser verdura, ¿no es cierto?, de todo el rubro. Y también carne de vacuna, de pescado, cerdo, que está a muy buen precio. ¿Encuentra buenos precios? Sí, sí, precio y calidad, sí, muy bien. Por ahí ahora, con un poco la crisis que se viene a nivel nacional, estas alternativas son interesantes, ¿no?, estos lugares donde se consigue productos tal vez más baratos. Sí, por supuesto, que es una muy buena alternativa, principalmente la parte verde, de lo que sea verdura en general, y no tiene así el aumento, que como si corre lo que sea carne y otra cosa, que es bastante la suba que tuvo. Bueno, yo vengo de Candelaria, y no, porque es más barato que vamos a hacer ahora, no queda otra que cuidar su bolsillo, comprar, pícate que yo vengo de lejos. ¿Vienes de allá exclusivamente para comprar acá en el mercado? Sí. ¿Y cómo encuentras los precios en relación por ahí a los almacenes? Y más barato, te conviene más, la verdura, todo. Fíjate todo lo que llevo, carne, verdura, y todo lo que puedo llevar. Porque yo tengo, por ejemplo, me viene la camioneta que vende verdura, todo enfrente de mi puerta, pero te cuento una cosa que a mí me cobra doble. He comprado ciertas cosas que me cobra una cosa, me vende que es más caro que acá. Acá, y todo de primera. De primera, porque traen todo el interior, y yo aparte me quería la chácara, yo veo las cosas como son, que son cosas frescas. Sobre todo compré pescado, que tengo que comer pescado, más barato. Y le aconsejo y le digo a toda la gente, el que pueda, que venga acá nomás. Yo vengo desde Miguel Lanús, de frente al campus. Un poco lejos, buscando precios, me imagino. Obvio, obvio, buscando precios realmente, porque tenemos una feria allá, pero se compara con el almacén, entonces no conviene. Y bueno, venimos de allá, gastamos combustible, pero hacemos la diferencia en la semana, con la mercadería fresca, buena, muy buena atención. Y realmente me sorprendieron los precios, muy barato. ¿Una vez por semana vienen acá y hacen la provista? Ahora lo vamos a hacer como hábito, porque nos conviene venir de allá, porque en el barrio no se puede comprar. ¿Y qué tipo de productos compran acá? Generalmente lo verde, la mandioca, y ahora voy a ver la carne, porque la carne, tenemos la carne de ternera, vamos a ver el precio, si me conviene llevo también, y si no, bueno, voy a seguir buscando. Entonces el mercado, una buena alternativa para paliar por ahí la crisis que se ve a nivel nacional. Sí, buenísima, toda la vida, la verdad, algo que nos ayuda en este momento que estamos pasando, realmente con productos sanos, buenos, y de lo que consumimos diariamente con nuestra cultura, acá en Posada, en Misiones, diré. Los sábados normalmente son muy movidos, viernes también son muy movidos, pero los sábados más, gracias a Dios, se vende bien. ¿Para ahí la carne es una de las cosas que más viene a buscar la gente o no? Y la gente viene a buscar mucho carne, sí, busca carne, busca calidad, busca precio, así que bueno, tratamos de tener entre calidad y precio lo mejor que podemos. ¿Cuáles son por ahí los cortes que más elige la gente? Y los sábados los cortes que más lleva es asado, asado, es lo que más lleva los sábados. Pero también buscan para hacer un churrasco, buscan una nalga, un cuadril, una picaña, así que tenemos, tenemos... ¿Cuánto por ahí puede llegar a salir un pedazo de costilla, un vacío para el asado del domingo? Y en la costilla estamos a 211 el kilo, de tanto costillo vacío lo mismo. Después tenemos la nalga está a 201, la picaña a 202 pesos, que es muy bueno para la parrilla, para el horno. Y precios totalmente competitivos con por ahí los supermercados o almacenes, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, los supermercados igualmente tienen precios más altos. Y nosotros tratamos de, sí, tener los precios más bajos dentro de lo que podamos nosotros también, porque la situación está bastante complicada. La gente aprovecha en cierto momento libre que tienen y también es importante la cantidad de productores que vienen. Entonces hay muchas ofertas, ¿no es cierto? Y se consiguen todas las cosas que buscan. ¿Usted como vendedor hace mucho que participa acá del mercado? Yo estoy hace dos años acá, pero el dueño local está desde que se inició, ¿no es cierto? ¿Y usted nota que por ahí viene más gente ahora que por ahí la mano no está tan fácil? Varía, siempre varía, ¿no es cierto? La gente, como digo yo, no es tonta, ellos buscan sus precios, su calidad. Y no se nota mucho la merma. O sea, el cliente siempre viene, todos los días. Y sí, los sábados se nota más la afluencia de gente que normalmente no viene al mercado. Hay gente que viene por primera vez, le gusta, vuelve a venir y así. Además, siempre buscando el precio que se sabe que acá son más accesibles. Eso es fundamental, el precio y la calidad. Porque varía los precios de acuerdo a la calidad. Y usted por ahí en el sector más frutiortícola, ¿qué nota que lleva más la gente? Y nosotros tenemos, o sea, la demanda más grande son las frutas de la zona, la cítrica, ¿no es cierto? Y las hojas, lechuga, selga, rúcula, achicoria, esas cosas. Eso es lo que más la gente demanda. Aparte la gente creo que está agarrando otros hábitos, ¿no es cierto? Para comer, ya no es solo la carne y el huevo frito. Ahora empieza con la tortilla, con esto, con aquello. Y los postres terminaron los helados, las tortas y comenzaron las naranjas. Normalmente siempre venimos al mercado concentrador porque encontramos buenas ofertas. Todo lo que sea en verdura, ¿no es cierto? De quinta. Como usted verá, la lechuga, el perejil, la cebollita, repollo, remolacha. Y en realidad también como para colaborar con los productores que traen los productos de su chacra, ¿no es cierto? Y aparte porque es fresco. O sea, productos de buena calidad. Claro, sí, productos de buena calidad, fresco y normalmente muy buen precio. Por eso siempre venimos, casi toda la semana venimos a comprar algo. Eso le quería preguntar. ¿Cómo notan por ahí los precios en comparación al almacén de barrio o a los supermercados? No, y normalmente a veces el almacén de barrio, normalmente las almacenes de barrio también compran aquí, ¿no es cierto? Para revender. O sea, porque, por ejemplo, la lechuga, ¿viste? Te venden 2 por 15 o a 10 pesos buena mercadería y en un mercado ahorita de barrio por ahí te la venden a 15. O sea, que ellos también se proveen del mercado concentrador. ¿Le parece una buena alternativa entonces el mercado por ahí para los tiempos difíciles que están corriendo ahora? No, por supuesto. Usted verá, he visto hoy, por ejemplo, el estacionamiento, no hay lugar donde estacionar. O sea, que la gente viene, aprovecha y bueno, y está bien porque también, como le dije anteriormente, venimos y le compramos directamente a los productores, ¿no?